¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Alright, look first Look at, look at, look at Look at Look at Hands Ayy Quick, quick pass Quick passes Yeah, look first, look first Look first Hands up Ayy Get in front, yeah Stay in front Short shot Short shot, oh yeah, up and down Yeah, oh yeah Oh yeah We're gonna go It's gonna go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Out! ¡Out! ¡Ay! ¡Slide! ¡A este botón! ¡A este botón! ¡A este botón! ¡A este botón! ¡Eres dispara! ¡Eres dispara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!